su abogado, pero bueno, la que va a tener la última palabra en todos los casos y en todas las circunstancias de lo que ellos me acusan es justicia y si yo tengo mis pruebas para demostrar las cosas, si ellos tienen las de ellos, será, ya te digo, se vuelve a repetir, la justicia, quien decida quién tiene razón o quién no la verdad que no entiendo las palabras que usa Diego para definirme a mí como persona después de tantos años y de verdad, de todas las cosas viví las buenas y malas ¿Qué crees que le pasó? ¿Qué crees que hace? Lo que pasa es que es más fácil poner, dar a la prensa o que la prensa lea todas las partes que yo abro en el escrito, pero también en el escrito digo todo lo bueno que pase al lado de él, no es que es solo lo malo En el escrito vos hablás de lo que fue acompañarlo, de lo que fue atravesar Sí, pero todo, lo bueno y lo malo, no solo lo malo, porque si no estaría mintiendo, estaría no diciendo la verdad, ¿entendés? Él dice que él cree que vos preferías verlo muerto, es muy fuerte lo que dijo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé a qué, primero que si él piensa eso, que yo me quería quedar con todo, no me podía haber quedado con nada porque yo no era su mujer, estábamos separados, en San Carlos le correspondería a sus hijas, a los cinco hijos que tiene, no a mí Entonces no sé a qué se refiere, yo me quería haber muerto para quedarse con todo, no sé a qué se refiere, porque él lo dice, porque la verdad que no, si estábamos separados a mí no me correspondería, no me corresponde Ahora, ¿vos qué pensás? ¿Que él está mal influenciado? No, no, yo no digo, yo no le quiero echar la culpa a nadie porque el que hable es él, lo que pasa que él habla de una internación, no sé de cuál habla Una internación que supuestamente vos no firmaste Pero a cuál se refiere, porque no sé a cuál se refiere A la que firmaron las hermanas, Claudia, en el neuropsiquiátrico del parque, que queda en el bar En esa internación firmé yo en nombre de mis hijas Él dice, para la gente que no está enterada, vamos a aclararlo, que él dice que vos no firmaste esa internación y eso es una prueba para él de que vos preferías que él estuviera mal Bueno, pregunten que él se acuerde, a ver si se acuerda quién era la persona que iba a visitar a ese lugar Por eso me imagino tu decepción, porque es evidente que aún habiendo atravesado cosas tan dolorosas con él, tuviste una incondicionalidad Yo no era su mujer en ese momento, estaba malísima Tuviste una incondicionalidad que nadie entendía, dicen, ¿por qué Claudia lo sigue cuidando tanto? Yo tenía que firmar en nombre de mis hijas que eran menores, y firmó su mamá y su papá Pero eso yo quiero saber a qué internación se refiere, porque a la que yo no estaba de acuerdo fue a la que Verónica firmó para llevárselo del hospital Para que quede internado, para sacarlo del web No, no lo seguí Gracias.